Ha sucedido un caso muy lamentable y yo pienso que vuelta voy a repetir y voy a decir que los ladrones de motos, los ladrones de carteras, los sinvergüenzas que siguen robando, siguen libres. ¿Por qué? Porque yo creo que no tenemos justicia de verdad. Hay un caso muy grave de una señorita que le han quitado la cartera de una mototaxi de placa 2341-AX, color azul y blanco. Ya está identificado la moto, ya la policía lo tiene identificado, ya lo llamaron al dueño de la moto que es el padre del joven, también nosotros como Ronda también ya sabemos quién es la persona y lamentablemente pues el padre sigue buscando justicia. El día de ayer vino también por acá donde nos ha hecho llegar las fotos de su hijita que está muy grave en el hospital porque al momento que lo han jalado la cartera ha caído de cerebro y está inconsciente, o sea, está como loquita hablando una y otra cosa. Yo creo que todo eso son cosas delincuenciales que está pasando y esto se tiene que tomar ya asunto de una vez. Yo le digo si el señor, el dueño de la moto se presentó a la policía, oiga, ¿por qué no sacaron su dirección? en donde estaba el que manejó la moto. Yo creo que se debe tomar algunas medidas. El padre y la madre de familia de esta señorita están llorando porque su hija no reacciona bien hasta ahorita, está en el seguro hospitalizada y en coma. La señorita cayó fuertemente, está roto el cráneo, o sea, oiga, es algo terrible. Y sus padres, le digo, a mí me dan pena porque han llegado para acá y como ronda también estamos ya, ya lo hemos identificado. Esperemos que con las rondas del campo que estamos en coordinación, ojalá lo capturemos a este joven. El padre de la chica, la madre, vinieron anoche diciendo que el señor se equivocaba en las declaraciones, que ha dicho que su hijo lo ha tenido la moto, o que él lo alquiló pero no se acuerdan a alguien. Eso ya pues es un cuento que lo puede creer una criatura, no lo puede creer, le digo, personas que estamos haciendo una investigación.